Antes de ti, yo era un hombre de hojalata que ni el amor no creía Si de mí se enamoraban, yo tal vez solo me reía Era frío como el hielo, mi coraza era de acero, sentimientos no tenía Antes de ti, mi alma estaba perdida Muy buenas tardes, nos encontramos el día de hoy en el 50 aniversario aquí en el Autódromo Monterrey Y nos encontramos con una figura grande, señor César Tiberio, ¿cómo está viejón? Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros, es un gusto que vengan artistas, celebridades como tú Porque las carreras es eso, es parte de un glamour, de ser piloto, de estar en el ambiente Y pues artístico, deportivo Es como hablábamos ahorita fuera de cámaras, que la experiencia de que estás arriba de un carro Esa adrenalina que me imagino que sientes todo el tiempo, pero ya estás tan acostumbrado Es similar a lo que uno puede sentir cuando se va a subir al escenario Que sientes que te va a salir el corazón y luego ya te subes y empiezas Y sobre todo cuando tú ves el público y se ve que el público está bien difícil Andan necios, le chiflaron al otro actor que estuvo ahí o así Entonces ahí te saca de onda, ¿no? Sí, pero pues el día de hoy quería yo hacer Traes tumbaburros Yo me quité el cubrebocas, no importa, ¿verdad? No, no importa, se me hacía muy interesante hacerte algunas preguntas Primeramente, ¿a qué edad empezaste tu carrera? A los 15 años, a los 15 años exacto Yo quería correr motocross, a mi papá no le gustaba, no me dejaba Y me quebré el cráneo en una moto en la calle A los 12 años y pues ya el sueño de correr motocross se troncó Y yo jugaba a fútbol americano, estaba infantil aquí en Monterrey Y ya buscaba una beca en Estados Unidos para prepa y secundaria Y por lo mismo que me quedaba en la cabezota se troncó Yo nunca me veía como piloto de carreras Y lo que yo buscaba, lo que yo realmente quería hacer Era ser músico, tocar batería y hacer mi banda Y mi padre decía, ni mire, no vas a tener borrachos, me decía Y mi primer batería, cuando quedo campeón, a los 15 años me la regaló Goodyard ¿La primera batería? ¿Eh? ¿Tocas batería? Sí, toco batería, tengo un grupo de blues, tengo tres discos, T-44 blues band ¿En serio? Escribo las rolas también ¿En serio? Oye, pues yo creo que vamos a venir más seguido, todos vamos a hacer músicos siempre Oye, te quería hacer otra pregunta, compadre ¿Tu primera aparición profesional fue en la Fórmula 3? No, 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 fue en la Sport 1600 Una categoría arriba de... Ahí va, ahí va Una categoría arriba de los Go-Karts, yo cuando empecé Luego quedé campeón, gané de seis carreras a seis Y me pasé a la Fórmula K, la Fórmula K era la máxima categoría en México, no estaba Adrián Fernández, estaba Plátano Martínez, Sergio Contreras, ahí debuté y fíjate que fui el único adolescente en esa generación, no hubo más chavos Nada más tú, ¿qué le recomendarías tú a todos esos chavos que el día de hoy a lo mejor tienen esa inquietud de competir, que quieren empezar en este bonito mundo del motorsport? ¿Qué le recomendarías tú a ellos? Que se acerque, no es tan caro como la gente piensa La gente piensa que es, voy a traer un Cadillac como este, un Audi como aquel No, 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 aquí lo bonito del carro no te da caballos de fuerza, puede estar bastante feo y lo que tú buscas es ganar, ¿no? Entonces, si puedes conjugar las dos, pues mucho mejor, pero es mucho más sencillo porque el carro mientras no lo maltrates, el motor te dura todo el año, las llantas te duran todo el año Entonces, no es caro, es nomás el primer entrada Es como quien dice la primera inversión, ¿no? Sí, les cuento, vamos a decir que gastaste 100 mil pesos entre traje, casco, carro, llantas de refacción y ya no vas a gastar más que tu inscripción y tu licencia de piloto ya Pero bueno, a la hora de, hablaba ahorita con alguno de los pilotos, ¿no? Que estaban hablando de cuánto le invierten al carro, el tiempo que se genera Creo que el automovilismo primeramente genera familia, ¿no? Genera un unión entre padres, hijos Bueno, sí, si te vas para allá, este, los pilotos jóvenes, están todos los papás, la novia y todos que vienen a apoyarlos Con su, ¿cómo se dice? Seguridad, con la medida, la medida de la distancia social, este, muy padre porque une familias Es un deporte, sí tiene un alto riesgo, eso no lo podemos negar, pero vas bien protegido, los trajes son antifuego No nos podemos quemar durante un minuto para poder salirte del carro Hay extinguidoras en el carro, extinguidoras en los puestos de banderas, y así muchas cosas Y dentro de eso, está, por esta forma, o sea, no se volteó, ya va a correr No pasa nada, entonces, te digo, todo lo que sucede en la pista siempre es mucho más seguro Y luego, las velocidades a las que estamos corriendo, no es Fórmula 1 Entonces, se adapta porque es un automovilismo pensado en que puedas correr tú, tu novia, tu vecina, tu vecino, ¿no? Estábamos hablando hace rato que el autódromo particularmente tiene algunos servicios como el rentar carros Hay clases, clases y otras otras Mira, los carros los rentan los equipos Entonces, tú dices, quiero correr cuarto de milla, vas a las categorías de cuarto de milla, los eventos Y ahí hay equipos que te van a decir, yo te rento por el año, por carrera Igual aquí en el circuito o en los go-karts, que te dan el full service Que nomás llegas y te subes de estrella, ¿no? Como Ferlozano Oye, y sí, y las clases de manejo, yo las doy, por decirte, los carros que están ahorita en pistas Track Day son un club de Mazda Entonces, yo a ellos les doy las clases de manejo porque se hace un grupo grande Y cuando vas a correr una categoría de gran turismo, te doy clase a la fuerza Oye, es que soy güey, soy fulano, soy cantante Aquí no te conozco, para mí eres un novato, vas a la escuelita Y te enseño todas las medidas de seguridad, aprender a frenar, que es lo más importante Que te sirve llegar a una curva a 120 y salir a 50, mejor llega a 50 y sale a 120 Así es Pues por eso es importante saber frenar Y ya después, las líneas de manejo y ajustar tu suspensión Se llama Tiberia Racing School, mi escuela, tengo más de 335 alumnos ya 336 36 contigo, ándale Que han tomado todo un año de proceso Danny Suárez corre en Estados Unidos NASCAR, ya es un piloto pay driver, ya es un piloto consolidado Abraham Calderón, Héctor Aguirre, Gustavo Serna Ya tengo muchos alumnos que me han dado satisfacción Y todos son mis bebés Tengo bebés de 60 años, de 50, 40, 30 y así Y por último, ¿qué consejo le podrías tú dar a los padres de todos esos jóvenes talentos Que están empezando el día de hoy y que quieren empezar en este bonito mundo? Mira, si es elitista este deporte en cuanto que no te valen lo que unos tachones de una pelota, una raqueta Pero ya que compras el carro, ya no es caro correr Porque haces un buen desarrollo, un buen paquete y ya no le mueves Ya no le mueves y vas a cualquier refaccionar y consigues las refacciones Se hizo un campeonato pensando en que todo el mundo lo pueda correr Y qué les digo a los papás Si ya es muy eminente que el chavo trae la velocidad Apóyenlos, está mejor que vengan aquí, choquen aquí Lo que pasa es ser un lugar seguro A que en la calle pegues en una casa, te lleves ahí un peatón por ahí o algo Entonces es mucho mejor estar siempre en el autódromo Hay arrancones, hay off-road, hay gocars, hay motos, hay todo Entonces nomás hablar autódromo Monterrey O busquenme en Ices Artiverio Jiménez Y les contesto todas las preguntas con gusto Muchísimas gracias Pues muchachos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy Mira nomás también qué naves son, trae aquí Ahorita te voy a pasear en este Ahorita me van a pasear, me van a hacer trompos Dice que los que han venido se huacarean Espero que el día de hoy no me huacare yo Ahorita te voy a pasear, me van a estar acomodando los carros en la recta Te voy a acomodando Ahorita te voy a pasar, me van a estar acomodando los carros en la recta Ahorita te voy a pasar, me van a estar acomodando los carros en la recta